Música 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 Mientras me preparaba para subir, pensaba cuando un colocolino va al estadio, ¿qué espera? Que su equipo gane. Cuando una persona va al circo, espera reírse, que los payasos estén simpáticos, ¿ya? Y así, a varios eventos que usted puede ir, usted tiene una expectativa. Yo espero que la expectativa de esta mañana, que usted se haya levantado tan temprano, con este frío tan grande, sea que Dios hable a su vida. Y así también a los que nos acompañan ahí a través de la radio, de la televisión, también que tengan esa expectativa que el Señor pueda hablar a sus vidas. Hemos tenido una semana de mucha palabra. El domingo pasado tuvimos algunos invitados de afuera, nuestro pastor Claudio, nuestro pastor Marco Chaparro. Y ellos hablaban de, no dejes de soñar, nuestro pastor Marco sobre el poder del reino, que el poder del reino es la fe, que la violencia del reino es la fe que actúa en nosotros, que nos lleva a creer cosas que son una locura. Y nuestro pastor Fernando hablaba de, he aprendido a conformarme, a estar contento, cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Y el mártel complementaba esto diciendo, tenemos que ser enseñado para la abundancia. ¿Cuántos dicen, yo quiero abundancia? Pero tenemos que ser enseñados. Porque él decía que para vivir en la necesidad, eso es innato. Todos sabemos cómo lo arreglamos en los momentos de necesidad. Pero en la abundancia no es fácil. Entonces, debemos aprender a vivir en la abundancia. El día miércoles, ustedes no estuvieron, hubo una reunión de pastores, y nuestro pastor Fernando predicaba los contrastes del reino, los contrastes de la mente del Señor y la mente nuestra. Un rey, iban tres reyes a la guerra, pero mientras iban todos juntos a pelear con un solo enemigo, uno pensaba de una forma y otro pensaba de otra forma. Un rey dijo, esa historia está ahí en Segunda de Reyes, capítulo 3. Un rey dijo, el Señor, porque le faltó el agua para ello y para sus animales. Y un rey dijo, el Señor nos juntó aquí para destruirnos. El otro rey dijo, habrá un profeta de Jehová. El rey Josafat dijo, habrá un profeta de Jehová que tenga palabra de Jehová. Y apareció Eliseo. Y cuando apareció Eliseo, Eliseo dijo, habrá un tañedor. Y luego que apareció todo eso en escena, por eso en esto también quiero simbolizar a todos aquellos que estuvieron antes que usted y que yo, para preparar este culto. Ahí en estacionamiento, ahí en los anfitriones, los músicos o levitas, todos los que manejan todo esto para que yo ahora pueda estar aquí. Hay un equipo tremendo detrás, televisión, radio, redes sociales. Y todo eso ayuda para que el mensaje de la palabra del Señor vaya en beneficio de muchos. Yo cuando escuchaba esa palabra el día miércoles, a mí me bendijo mucho porque esa historia, después el valle se llena de agua. Dice, no habrá, el profeta dice, no verás viento, no verás lluvia, pero este valle se llenará de agua. Hagan cisternas, hagan lugares donde el agua la puedan depositar. Y cuando uno ve eso, ve el plan de Dios, que el plan de Dios no era solamente darles agua, era lo que nos explicaba nuestro pastor Fernando, sino que aparte del agua también darnos victoria. Y al pueblo no solo le dio agua, sino que le dio victoria. Siempre Dios tiene dos posiciones. Nosotros vemos una, pero Él tiene dos objetivos en favor nuestro. Cuando los enemigos vieron que el agua corría por la pradera, por el campo, ellos pensaron que los reyes de Israel y de Judá y el rey de Edom se habían peleado entre sí y que lo que corría era sangre de espada. Dios los hizo ver eso. Y cuando ellos fueron por el botín se encontraron con todo el ejército y fueron atacados y Dios le dio una gran victoria a Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Es un mini mensaje que Dios tiene planes extraordinarios, que Dios tiene fórmula extraordinaria que nuestra mente la obstaculiza cuando queremos verlo de manera natural. El día jueves, otro contraste, siete vacas flacas, siete vacas gordas. Nadie lo podía descifrar. Pero un hombre de Dios entendió que Dios en eso tenía un tremendo mensaje y lo llevó a cabo y usted conoce la historia. Y ayer sábado, nuestra pastora Jéssica, hablando de Balaán y hablando de la burra o de la asna de Balaán. Hasta la burra habló. No le digo más. Quiero ser la burra en este día con tal que Dios le habla a su vida en esta mañana. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor. Imagínense, en esta semana nueve mensajes hemos tenido. Este es el décimo. De esos nueve, cinco han sido predicados por nuestro Pastor Fernando. Entonces, tenemos palabra en abundancia. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor porque tenemos palabra en abundancia? Ahora viene el gran desafío cómo actuamos y qué hacemos con tanta palabra. Que está en abundancia, pero qué hacemos con ella. ¿Cuándo la vamos a aplicar? Que no sea solamente literatura, teología, conocimiento, sino que cómo vamos a aplicar esa palabra. Yo tengo una palabra en mi corazón que está ahí en Génesis, capítulo 15, versículo 4, en adelante. Y quiero que le demos lectura en el nombre del Señor. La reina Valera 60 dice, esto en contexto, esto ocurre después que Abraham había estado en rescate de Lot. Ya había ido a rescatar a Lot. Abraham no tenía hijos. Abraham estaba solo. Abraham se encuentra con Melquisedec, capítulo anterior. Y dice que, en el capítulo 14, dice que le dio a Abraham los diezmos de todo cuando se encontró con Melquisedec. Y el rey de Sodoma le quiere entregar bienes, le quiere entregar dones a Abraham. Y Abraham responde esto. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová. ¿Cuánto alzan su mano a Jehová en esta mañana? Vamos actuando en la palabra. Dice Abraham, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham tenía tanta claridad, antes que Dios le hablara, de que había un Dios que lo enriquecía a él y que no era un hombre que lo enriquecía. Y esto llamó la atención de Dios y Dios le entrega esta palabra. Dios se le aparece a Abraham, ahí en el libro de Génesis, y dice lo siguiente. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, se llamaba solo Abraham, no Abraham todavía, en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y es aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego, diga luego, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, ¿cuántos dicen yo le creo a Dios? Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeo, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, mire, aquí Abraham está recibiendo una promesa, y Abraham dice la Biblia, que creyó y le fue contado por justicia, pero igual está la duda. Por eso que la duda no es pecado, pero tiene una consecuencia. Entonces, aún así tenía una palabra, pero dice que respondió, Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Las preguntas que nosotros hacemos. Si yo creo en la bendición de Dios, pero ¿cómo lo conozco? Y mire lo que ocurre. Cuando usted quiera saber algo, mire lo que ocurre. O usted cree así, o usted pregunta, y cuando pregunta, mire lo que ocurre. Y le dijo, tráeme una becerra, tráeme una cabra, tráeme un carnero, tráeme una tórtola, y un palomino. De tres años eran los animales, y las dos aves. Y tomó todo, y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad, una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué ocurre después de esto? Quiero saber algo, ¿cómo va a ser? Él le dice, tráeme cinco ofrendas. Y cuando esto lo trae, dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham la ahuyentaba, más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y aquí, que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Diga, grande oscuridad. Y yo hemos vivido alguna vez, ¿verdad? Grande oscuridad. Está todo, no se ve nada. Grande oscuridad. La ofrenda le produjo a Abraham grande oscuridad. No le produjo bendición, porque él promovió con su pregunta que Dios pidiera algo, y significó que Abraham tuviese que cuidar lo que puso delante de Dios. ¿Cuántos reciben eso? Lo que ponemos delante de Dios, hay que cuidarlo. Satanás no puede venir con su aves de rapiña a robar la fe que tienes en eso que pusiste en el altar del Señor. Dice que tuvo que cuidarla, pero aún así, diciendo, Señor, aquí está lo que me pediste, vino una gran oscuridad delante de él. Viene la respuesta de Dios. Después de este episodio, viene la respuesta de Dios. Y esta respuesta viene con dos objetivos. ¿Qué se va a hacer el centro del mensaje? Así como las siete vacas flacas y las siete vacas gordas, así como un rey que dice, Dios nos trajo para destruirnos, y el otro dice, busquemos un profeta, aquí hay un contraste. Siempre Dios pone cosas radicales en frente, y uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver uno con otro? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dice, vino la respuesta de Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. ¿A cuánto le gustaría recibir eso? Entonces usted me dirá, pastores, ¿un castigo o una promesa? Esos son los contrastes de Dios. Pero para que no se desanime, Pedro dice que para el Señor mil años es como un día, y un día como mil años. Así que esto era un par de horas. Cuatrocientos años, le dice, serán oprimidos y serán esclavos en una tierra ajena. Y aquí es donde viene el contraste de Dios. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, diga después de esto. Yo no sé si usted está viviendo alguna situación compleja, se siente ahí esclavo, atrapado en algo, algo que nos surge, algo que nos sale. Mire lo que Dios dice. Este es el objetivo. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán, diga, saldré, seré libre, con grandes riquezas. Ahí se sintió más débil, ¿se fijan? Que la palabra riqueza tenemos problemas, estamos superando esos problemas, estamos aprendiendo. Por eso que nuestro pastor decía que debemos ser enseñados para vivir en la abundancia, porque esta palabra nos confronta, nos pone frente a algo como riqueza. Pero estoy leyendo la Biblia, no es una idea mía. Dice, después de esto, saldrán con gran riqueza. ¿Alguien le va a dar un aplauso al Señor? Porque usted está recibiendo esto, acuérdese que vino con expectativa de que aquí alguien meta un gol, que el Espíritu Santo meta un gol en su vida y usted de aquí se apropie de las promesas maravillosas que Dios tiene. Y vamos a ir derribando mitos. Y mire, cuál es la conformidad para Abraham. Acuérdese que Dios le está dando una palabra a Abraham, le está dando una promesa. 400 años, no tengo ningún hijo y más encima lo primero que ocurre es 400 años de esclavitud y siendo afligido. Entonces, parece que no es muy saludable lo que me está diciendo, pero después de esto serán libres y serán con grande riqueza. Y para que tú te conformes a Abraham, le dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Cuánto le gusta esa promesa? Pero, ¿sabe lo que ocurre que Abraham tenía otra mentalidad? Él tenía una mentalidad de reino, él no se veía solo en la tierra, él se proyectaba mucho más allá, él ya veía eternidad. Por eso que, como Dios conocía el corazón de Abraham, Dios no tiene problema en decirle a Abraham, mira, 400 años tu descendencia de esclavo, después saldrán con grandes riquezas y tú no vas a disfrutar esto, solamente te garantizo que vas a ser enterrado con tus padres y terminarás en buena vejez. Parece que esto podría desanimarnos. La versión TLA dice, pero Dios le dijo, quiero que sepa que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero, allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años, sin embargo, yo castigaré a ese país y haré que sus descendientes salgan de allí con grandes riquezas, dice la TLA, con grandes, aquí hay plural, con grandes riquezas, tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz y serás sepultado junto con tus antepasados. Después de esto, aproximadamente, Abraham tenía 75 años cuando recibe esta palabra. A los 100 años, imagínense que 24 años después o 25 años después, Abraham recién fue papá a los 100 años y Abraham vivió 175 años, vale decir que estaba en la mitad de su vida. Si usted va a vivir 80 años o 90, Abraham tenía 45 años. Ese es lo que Dios visualizaba en este hombre, un hombre que tenía mucha fuerza, mucha energía. Entonces, cuando uno ve esta promesa y aquí es donde se produce el conflicto de esta palabra, cómo Dios me habla de liberación y de riqueza. ¿Qué tiene que ver liberación con riqueza cuando yo lo único que quiero es ser libre? Yo quiero ser libre de mis adicciones, quiero ser libre de mis malos hábitos, quiero ser libre de la pobreza, quiero ser libre de tantas situaciones que a veces no nos damos cuenta y somos esclavos de nuestros pensamientos negativos, que siempre vemos la parte mala. O sea, este rey de Israel vio que Dios los trajo para destruirlo, mientras el otro rey dice, oye, no, necesitamos una palabra de Dios, tráiganme un profeta y tráiganme un tañedor, tráiganme un tañedor porque la música hace que el Espíritu de Dios venga sobre la vida del profeta y haya una palabra de victoria, que dé una palabra tan extraña como que sin lluvia, sin viento, se llene de agua un valle. Entonces Dios pone esos contrastes, entonces cuando hablamos de la palabra riqueza que Dios la está poniendo porque Dios no cambia, uno tiene un conflicto. O sea, pastor, yo solo quiero ser libre, yo solo quiero ser sano, pero cuando Dios le habla y promete, le dice, saldrán de allí y con grandes riquezas. ¿Cuántos se están un poquito familiarizando con la palabra riqueza? Y riqueza no es tener mucho dinero, que es lo que alguien piensa. Riqueza es saber quién es tu papá. Si tú sabes quién es tu papá, tú ya eres rico porque él es el dueño del oro y de la plata. Por lo tanto, habrá un momento en que podrá hacerte partícipe para que tú seas un buen administrador de eso, pero la riqueza está dada en que sé que mi papá es rico. ¿Cuántos saben que su papá es rico? Entonces, ¿qué enfoque? Denle fuerte ese aplauso al Señor. ¿Qué enfoque damos a esta palabra? Miraremos los 400 años de manera negativa. Usted ya se quedó pegado, pero cómo, la promesa, este es un castigo, cómo mis hijos, mis nietos van a ser esclavos 400 años. ¿Usted mira la parte negativa de este Dios tan grande y maravilloso o usted mira la parte positiva que saldrán, serán libres y saldrán con grandes riquezas? Usted escoge cómo ve esto y yo quiero motivarlo en esta mañana para que de todas las palabras que hemos recibido en esta semana podamos ver la parte positiva, la promesa que viene encubierta en algo que parece negativo. Las siete vacas flacas vienen encubierta en siete años de abundancia. Entonces, si usted mira solamente las vacas flacas, usted va a dejar de ver la abundancia que Dios tiene. No sé si se entiende. Nos cuesta creer que Dios tiene en su mente libertad y riqueza. ¿Sabe? Nos cuesta creer eso. Creemos que Dios nos perdona, Dios nos sana, Dios nos restaura, pero no queremos creer que en la mente de Dios está la abundancia. Por eso, cuando Jesús multiplica los panes y los peces, no solamente puso lo necesario para que ellos saciaran su hambre, sino, dice la Biblia, en seis oportunidades que la Biblia habla de estas multiplicaciones, dice la Biblia que sobró. ¿Cuántos saben que sobró? Entonces, cuando usted quiere pensar como Dios piensa, usted tiene que pensar en sobreabundancia, usted tiene que pensar en que sobra. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos? Y que cuando uno habla de riqueza, cuando uno habla de sobreabundancia, pareciera que no es parte del Evangelio, pero yo cada vez que abro la Biblia, yo veo a Dios en dos dimensiones, siete vacas flacas, siete vacas gordas, siete necesidades, siete abundancias. Veo a Dios, saldrán libres, saldrán de toda su esclavitud, pero con grande riqueza. ¿Cómo hago para llevar un Evangelio diferente si la Biblia me señala que la mente de Cristo, la mente del Padre, es que usted tenga abundancia? ¿Cómo hago un lado eso? Ahora, ¿por qué predico esto? Porque yo lo he visto en mi vida, si no, no podría hacerlo, pero yo he visto eso en mi vida y me voy a parar aquí para acercarme aquí a mi hermano. Yo he visto eso, si no, no podría predicarlo, si no, yo le estaría dando falsa expectativa, pero yo he visto la abundancia y muchos de los que están aquí sentados en esta mañana también he visto la abundancia de Dios, cómo Dios les ha sostenido y lo ha elevado a niveles superiores. Entonces, cuando alguien está en la esclavitud, cuando alguien todavía no llega a este nivel, yo quiero que te prepares, porque eso es lo que decía nuestro pastor en la semana, tienes que prepararte, tienes que aprender cómo vivir en la abundancia. Voy a repetirlo, cuando Dios te libera, Dios no solo te libera, Él te quiere sacar con grandes riquezas. No tenga conflicto con la riqueza, porque Él la escribió, no la escribí yo, la escribió Él y cada vez que usted abra la Biblia, usted se va a encontrar con que Dios quiere algo mayor en su vida, no solo quiere llevarnos al cielo. A mí me parece extraño, yo desde niño creo que el Señor viene en las nubes, yo creo que el Señor viene pronto, yo creo que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, nuestros cuerpos serán transformados y nos juntaremos con Él en el aire. Esto parece una película de Avatar la cual no he visto, pero algo que no puede ser, una fantasía, pero en la Biblia está escrito eso y nosotros creemos, ¿cuántos creen que el Señor viene? ¿Y cuántos creen que seremos transformados? ¿Y por qué no podemos creer que Él con la liberación tiene riqueza? ¿Por qué nos cuesta creer eso? Yo hago ese contraste como Dios lo pone cada vez, no resulta fácil que nuestra amiga, perdón, no resulta fácil creer que nuestra amiga es la necesidad. ¿Me quedan nueve minutos? Parece que vamos a llegar hasta aquí, ¿no? No me di cuenta cómo pasó la hora, de verdad. Nos resulta fácil creer que nuestra amiga es la necesidad y argumentamos que Cristo no tuvo dónde recostar su cabeza y que entró en un humilde burrito a Jerusalén y no en carroza con corceles y caballos blancos. ¿Sabe que a veces nosotros argumentamos que la necesidad es algo valedero, es algo válido, pero como si Él no tuvo dónde recostar su cabeza y yo sé que hay muchos pensando, no aquí presente, sino los que están en su casa a través de la radio, están diciendo pero Cristo fue pobre, Él no tuvo dónde recostar su cabeza, Él entró en un burrito, ¿por qué no entró en un auto de alta gama? ¿Por qué tienen que usar autos de alta gama si el Señor entró en un burrito? Y esa es nuestra mente y argumentamos en favor de la necesidad y no argumentamos en favor de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No sé si me estoy explicando en lo que digo. Y ante eso, Pastor, ¿qué dice usted? Yo solo puedo leer la palabra que dice Segunda de Corintios 8, 9 dice Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros diga por amor a mí se hizo pobre siendo rico. ¿Cuántos saben que Dios es rico? Lo decía al principio en el mensaje, ¿verdad? Pablo está escribiendo a los Corintios y dice se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos Diga enriquecidos ¿Sabe cuál es mi segundo nombre? Es Enrique Yo me llamo Roberto Enrique y anoche reciénmente estudié la palabra de que mi mamá de repente tiene 91 años me dice Sidos El que la agarró la agarró Entonces lo que nosotros debemos saber de que está en el corazón de Dios el que seamos Enrique diga yo soy Enrique y que seamos enriquecidos porque esta riqueza que el Señor quiere poner en nuestras manos no nos causa dolor nos causa favor porque la ponemos a los pies del Señor somos solamente administradores el problema cuando tenemos problemas con la riqueza cuando usted cree que usted es el dueño ahí viene el problema pero no somos dueños somos administradores de esa gracia que Dios ha confiado en nosotros para poner parte de sus bienes y para que usted pueda ver esto tan grande por causa de gente que le ha creído a Dios y que ha podido poner su recurso para que un administrador del Señor pueda hacer todo esto para que todos lo vean porque Dios cuando quiere manifestar su gloria es para que todos lo vean él quiere hacer pública su manifestación por eso cuando envía a su pueblo a la batalla él lo envía para que vean la salvación de Jehová Dios no hace cosas en secreto él quiere hacerlo en público entonces usted verá esta tremenda pantalla pero por qué una tremenda pantalla sabe por qué esta pantalla de este tamaño porque la muralla no es más grande el que la agarró la agarró entonces de pronto miramos eso pero tan grande pero hermanos si la muralla es grande si fuera más grande sería más grande porque Dios es grande al menos yo veo mi Dios es grande la religiosidad nos impide creer que el bien de Dios para nosotros que creer en el bien de Dios para nosotros o sea no nos impide la religiosidad pero cómo si soy tan malo si ayer pequé si ayer fallé y no sabemos que hay en el Cristo hay un perdón hay una restauración hay un volvamos a comenzar volvamos a empezar no nos damos cuenta que él tiene su misericordia nueva cada día que él nos renueva yo no sé cómo usted puede andar con culpa en su vida si la misericordia del Señor se renueva cada mañana y se levantó temprano y si tiene culpa en esta mañana la misericordia de Dios lo está cubriendo porque usted es un hijo ¿cuántos dicen yo soy hijo? entonces no es fácil creer en el castigo y en la aflicción cuando usted falla el castigo la prueba el Señor me está probando no es que hice lo mal no nos resulta fácil creer que es un castigo y nos resulta difícil creer que hay un plan de Dios para eso que Dios está planificando solo quiero que vea el corazón de Dios de proveernos de su riqueza hasta que sobre saldrán libre con mucha riqueza Deuteronomio 8 y 6 dice que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien diga Él quiere hacerme bien y aquí solamente un relato me quedan tres minutos esta promesa se cumple cerca de 600 años después ¿cómo se cumple? se cumple cuando el pueblo clama a Dios dice que estaban esclavos ya llegó llegó el tiempo habían pasado 600 años Isaac vivió 180 años y Jacob entró a la tierra y entraron 70 salieron 600 mil sin contar mujeres y niños y ancianos y extranjeros que salieron con el pueblo de Israel pero están en ese punto siendo afligidos y dice la Biblia que ellos clamaron a Jehová Éxodo 14 dice la Biblia que ellos clamaron a Jehová perdón Éxodo 2.23 dice aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos ¿cuántos saben que el clamor sube a Dios? dice que subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto diga se acordó cuando tú tienes un clamor en tu vida Dios se acuerda de su pacto Dios va a recordar su promesa inmediatamente inmediatamente Dios comienza a ejecutar un plan para salvarlo ejecutó un plan murieron los primogénitos y el pueblo salió y Éxodo 14 dice que salió con grandes riquezas pastor todo esto era para los israelitas no para mí quiero votar esa frase de Satanás hebreos 8 reina valera 1960 pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas si usted se estaba desanimando porque usted decía esto es solamente para el pueblo israel quiero decirle que estamos bajo un mejor pacto y que ha sido establecido sobre mejores promesas lo que usted y yo tenemos está sobre mejores promesas quiero que se ponga de pie por favor si tú crees que la riqueza es el problema y que ahoga la palabra usted dirá pastor pero en el mensaje el sembrador dice que el afán de la riqueza ahoga la palabra para solucionar eso dale prioridad a la palabra no tengas temor no es que la riqueza ahoga la palabra dale prioridad a la palabra vive por la palabra pastores que usted no sabe que la raíz de todos los males es el amor al dinero no ames el dinero úsalo que sea tu sirviente y no tu señor así de simple no pastor es que tengo problemas por eso Agur dice no me des riqueza lo mencionaba nuestro pastor en un mensaje no me des riqueza ni pobreza manténme del pan necesario y parece un buen mensaje oh que humilde si que bueno solo el pan necesario pero dice que él no era un hombre sabio no tenía idea de nada y él plantea un estilo de vida que no es la mente de Dios no es el pan necesario es la abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros hermano usted siempre me ve en esta línea del mensaje yo Dios dice que ha repartido diferentes dones diferentes talentos a cada uno ha ministrado una gracia diferente de los predicadores que nos ministran cada día usados por el Señor la gracia que Dios me ha dado es ver que Dios es un Dios que te quiere prosperar que Dios es un Dios que te quiere bendecir es un Dios que te quiere ayudar es un Dios que no quiere que tú vivas en necesidad creyendo que ese es un plan de Dios no te equivoques con eso pensando que esa es la forma que Dios tiene para trabajar contigo Dios tiene en su mente que seas libre que salgas del pecado y que salgas con grandes riquezas grandes riquezas por eso si crees que la riqueza es un problema y te ahoga la palabra en los afanes nuestro pastor tenía una estadística el otro día que de 10 personas que han sido bendecidas y prosperadas por Dios solo 3 se mantienen en la iglesia porque el afán le ahogó la palabra pero a ti no te tiene por qué pasar eso el ejemplo negativo de otro no puede ser tu ejemplo tú debes trabajar cada día para acercarte más a Dios y para que tu vida sea prosperada me pidieron hacer un llamado en esta mañana y un llamado a aquellos que quieren reencontrarse con Cristo reconciliarse con el Señor y aquellos que quieren recibir a Cristo en su corazón aquellos que dicen yo no sé si esto lo puedo alcanzar para ello este llamado y abrimos el altar como cada reunión porque el objetivo de esta reunión el principal objetivo de esta reunión es que tú conozcas lo que muchos de nosotros hemos conocido y un día también pasamos a este altar a decir Señor perdona mis pecados Señor me vuelvo a ti quiero comenzar de nuevo dame una nueva oportunidad este minuto este momento es para eso para que puedas pasar mientras adoramos al Señor es el momento en que tú digas quiero comenzar de nuevo quiero esa promesa del Señor de abundancia la quiero en mi vida la quiero en mi familia no seas egoísta mira por tus generaciones Abraham tenía un corazón especial él miró por su generación él dijo no importa que yo muera en buena vejez no importa que yo no vea nada de esto pero sé que Dios va a cumplir su promesa amén te invito a pasar los que hayan te adoramos Jesús mire les voy a entregar esta palabra que no la puedo desarrollar en el mensaje creo que es para ustedes no me la puedo llevar cuando esta promesa se cumple y pasan 600 años y esto se está cumpliendo ¿cómo funcionó? habla ahora al pueblo le dice Dios a Moisés y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro no era una riqueza simbólica aquí es específico y esto es para ustedes y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios a contar de este día habrá una gracia tan grande en ustedes que a los ojos del mundo a los ojos de los egipcios ellos los van a buscar a ustedes para que Dios se glorifique en sus empresas en sus negocios eso es para ustedes dice que les dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios e hicieron porque el proceso de Dios no solo doy la palabra Dios dice ¿cómo hacerlo? éxodo 12 35 e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro pidiendo y vestido y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían pida pídale a los egipcios Dios le pone una gracia en esta mañana para que usted lo que pida ellos se lo van a dar con alegría y dice que cuanto pedía y así despojaron a los egipcios pareciera que Dios es injusto y pareciera que Dios es justo solamente cuando somos atribulados y afligidos pero Dios es siempre justo 400 años el pueblo fue esclavo porque salió con tanta riqueza porque había que pagarle el sueldo nadie trabaja gratis en el reino el pueblo lo que se llevó fue lo que trabajó durante 400 años y en esta mañana vengo a decirte lo que tú vas a recibir es todo lo que has trabajado de manera que tú has pensado que nadie se da cuenta que tú has pensado que nadie lo va a justificar quiero decirte que la justicia de Dios hará que te sea devuelto todo lo que has trabajado sin mayores interés Padre vamos delante de ti en esta mañana Señor oramos por nuestros hermanos que han pasado al altar y declaramos tu palabra Señor no quiero ser un profeta quiero ser una burra solamente pero que hable de parte tuya Señor que pueda la palabra causar un efecto Señor producir un cambio en la vida de muchos que nos escuchan Señor y los que están aquí presentes Señor que tú harás justicia a tu pueblo Señor y los sacarás con mano poderosa y con grande riqueza mientras el mundo se prepara Señor para el orden mundial la iglesia se prepara para salir la iglesia se prepara y como decía nuestro pastor no saldrá por la puerta trasera sino que saldremos con grandes riquezas Señor porque tú has venido a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga pero no la sacarás de la cocina la sacarás de los lugares de privilegio la sacarás de los lugares de honra Padre te bendecimos en esta mañana declaramos un día de favor un día de palabra Señor un día de avivamiento en cada una de nuestras vidas declaramos sanidad sobre los enfermos libertad sobre los cautivos Señor declaramos tiempos de liberación en el nombre de Jesús Amén Amén Vamos denle un aplauso fuerte al Señor Vaya a su asiento mi hermano y adore ahí al Señor Amén 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 Gracias por ver el video.